El tren al cielo ha partido y ha olvidado que lo extrañarán El tren al cielo ha partido, apresurado y no lo pude ver Tu luz de paz que alumbra nuestro camino Nos ayuda a levantarnos cada vez que tropezamos Porque alrededor de nuestras vidas siempre serás eterno Acariciando todos los tiempos compartimos el aire de los demás Si escucharíamos aún sus gritos crecerían las piedras en su río Misteriosa es tu vida y la mía, envuélveme con tu paz Circulamos en un enigma donde nadie nos descubrirá Así como usted está mirando se trabaja Dando el mantenimiento necesario a todas las partes de la maquinaria Para que en su próximo viaje que será mañana Este apto para recorrer las líneas del perro carril El tren al cielo ha partido, apresurado y no lo pude ver El tren al cielo ha partido, apresurado y no lo pude ver El tren al cielo ha partido, apresurado y no lo pude ver En su viaje, abrazando la esperanza y ambición De expandir aún más las miradas hacia un horizonte lleno de aventura De esperanza y cariño Nuestra travesía en este tour, lleno de orgullo Nos anima más el sonido tan tradicional de su pito Como el tañir de sus campanas El tren al cielo ha partido, apresurado y no lo pude ver El tren al cielo ha partido, apresurado y no lo pude ver El tren al cielo ha partido, apresurado y no lo pude ver El tren al cielo ha partido, apresurado y no lo pude ver El tren al cielo ha partido, apresurado y no lo pude ver El tren al cielo ha partido, apresurado y no lo pude ver El tren al cielo ha partido, apresurado y no lo pude ver El tren al cielo ha partido, apresurado y no lo pude ver El tren al cielo ha partido, apresurado y no lo pude ver El tren al cielo ha partido, apresurado y no lo pude ver El tren al cielo ha partido, apresurado y no lo pude ver Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.